Muy buenas, seres curiosos por naturaleza. Vamos a continuar con la historia de la filosofía. En esta ocasión vamos a hablar de José Ortega y Gasset, de su biografía. Érase una vez un niño nacido en 1883 en Madrid, en una familia acomodada de la alta burguesía madrileña. Su abuelo, Eduardo Gasset, fundó el periódico El Imparcial. Entre 1891 y 1897 estudió en Málaga, primero en el Instituto Gaona y luego en el Colegio San Stanislao de Koska, de los jesuitas. Estudió después en la Universidad de Deusto en Bilbao, también jesuita entre estos años, pero terminó la carrera de filosofía y letras en la Universidad Central de Madrid. En 1904 acabó sus estudios. Se doctoró en ese mismo año con una tesis titulada Los Terrores del Año 1000, crítica de una leyenda. Después se fue a Alemania a seguir estudiando, primero en la Universidad de Lightspeak. Después en Nuremberg, Colonia, Berlín y Marburgo. Se casó con Rosa Espotorno y tuvo tres hijos. Su hijo menor, José Ortega Espotorno, fundaría años después el diario El País. Es una familia de periodistas. Pues bien, José Ortega y Gasset fue el primer director del Semanario España. Fundó en 1923 la revista de Occidente, que todavía se publica. Se carteó con la mayoría de intelectuales de la generación del 98. Fue elegido diputado por León con la agrupación Al Servicio de la República. Abandonó el escaño al año, tras su discurso sobre rectificación de la República. Pues criticó el cariz que estaba tomando a su juicio la República. Al iniciarse la Guerra Civil Española, en julio de 1936, escribió un manifiesto independiente a favor de la República. Se exilió en 1939 a Francia, con la ayuda del embajador francés en Alicante. No se comprometió con ningún bando. Su silencio, por tanto, le creó el rechazo y enemistad de ambos bandos. Por ejemplo, Antonio Machado parece dedicarle esta reflexión indirectamente en su libro Juan de Mairena. La guerra es un tema de meditación. Los filósofos no pueden eludirlo en nuestros días. Hay un deber que nadie puede eludir. El de luchar, y si es preciso, el de morir al lado de nuestros mejores. Para luchar, en pero, hay que tomar partido. Y ello implica una visión muy honda de los propios motivos. Y otra demasiado turbia y superficial de los motivos del adversario. Ortega huyó en julio de 1936 de España, a pesar de estar enfermo. Estuvo primero en París. Luego pasó a los Países Bajos. Y por último, a Argentina. Probablemente esquivando el ascenso de los nazis. Pero a partir de 1942, fijó su residencia en Lisboa. A partir de 1945, el régimen del dictador le permitió volver a España. Pero no pudo volver a su plaza de profesor en la universidad. Por ello, fundó un instituto de humanidades donde impartió sus clases. Viajó mucho, sobre todo a Alemania, donde sí que fue reconocido y valorado hasta su muerte, en 1955. Falleció el 18 de octubre de ese año en el número 28 de la calle del Montes Quinza, en Madrid. Según una carta de la catedrática y escritora Carmen Castro, Ortega y Gasset murió reconciliado con la iglesia. Sin embargo, su nieto Andrés Ortega Klein afirmó que realmente eso era un bulo de la prensa nacional católica. Que era propaganda, vaya. Y en conclusión, podemos decir que Ortega y Gasset ejerció una gran influencia en la filosofía española y en la filosofía iberoamericana del siglo XX, por la temática de su obra y por su estilo literario ágil, descrito por algunos como próximo al Quijote, lo cual le permitió llegar fácilmente a un gran público, al público general. Y bueno, ya terminamos con esta recomendación. Este libro de José Ortega y Gasset, llamado Meditaciones del Quijote. Y bueno, nos despedimos de este vídeo dedicado, de estos vídeoapuntes dedicados a la biografía de José Ortega y Gasset. Muchas gracias por llegar hasta el final y espero que hayas aprendido y disfrutado tanto como yo. Un saludo y hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente vídeo presentación. ¡Gracias!